Ya chupó paro. Cosas así, ¿no? O sea, estos son como tichos. Y tú, a ver, del verbo chupar. ¿Qué quieres decir? O sea, todas las palabras conozco, pero juntos ya no sé qué dicen. Eso es el español premium, que no vienen los libros. Siento que un abrazo a veces es muy fuerte. O sea, tal vez aquí solo lo vemos como, ah, solo es como una forma de saludar nada más. Pero es que a veces como cuando alguien está muy triste o algo así, un abrazo sin palabras, en realidad, es un gran ayuda, ¿no? Y esta cosa es algo que no existía en mi vida en China. O sea, nunca jamás, ni siquiera mis papás me daban un abrazo. A mí no me gusta, no me gusta manejar esto. O sea, yo, yo, no sé, eso, por eso, yo siento que esto es como tal, es algo malo de mí si yo quiero vivir en China. Porque a mí no me importa, no me interesa tener cuancito. Es como que las relaciones sociales. Sí, pero es muy importante tener eso en China. La gente no sabe cómo ser feliz y no saben cómo disfrutar la vida. Porque la mayoría de las personas trabajan, 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 ganan dinero, ganan dinero, ganan dinero, y luego, y luego. Hola, ¿cómo están? Saludos desde la Ciudad de México. Hola. El día de hoy. Hasta se me hace un poco extraño decir México porque siempre es en Shanghái. Bueno, me encuentro aquí con el buen Dean. Hola, hola. Saludos, Dean, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola a todos. Yo soy Dean, soy de China, pero actualmente estoy viviendo en México por ya casi siete años. Exactamente. Y estaba, bueno, yo estoy aprovechando ahorita las vacaciones de verano y vine a México y me dicen, oye, vamos a comer comida china en México. ¿Qué te parece? Le digo, suena bastante bien. Los taquitos los dejamos a un lado y fuimos ahorita a probar un restaurante aquí en Polanco. La verdad que estuvo, bueno, bastante bueno, digo, tiene sus cositas y sus diferencias, similitudes. Pero bueno, hoy vamos a hablar con Dean porque es una muy buena experiencia de vida la que has tenido. Eres originalmente de China. De China. Y ¿por qué no iniciamos, Dean? Nos cuentas, tú eres de China, sé que ya estás aquí en México por varios años, pero antes de que nos cuentes sobre México, qué haces, a qué te dedicas, si te vas a quedar más aquí y todo, cuéntanos un poco acerca de qué es lo que te hizo venir a México de primera instancia y qué hacías en China, estabas, eras estudiante, este, ¿cuál era tu background, dónde eres y todo eso? Bueno, o sea, cuando yo estaba en China, yo hablaba muy bien inglés, ¿no? De hecho, en China teníamos que estudiar como inglés, chino, matemáticas, otras materias, pero yo era muy bueno en inglés, pero pésimo en matemáticas. Entonces, con mi puntaje no podía entrar a una buena universidad que enseñe español, pero me gustan mucho los idiomas y yo quería aprender español y por eso, como yo dije, ay, pues, ¿para qué? Como pierdo tanto tiempo estudiando solo español en la universidad de allá, mejor vengo directamente a México. Directamente. ¿De qué provincia eres? Soy de Guangdong. De Guangdong. Vengo de una ciudad que se llama Shantou y ahí nosotros hablamos otro dialecto, además de chino mandarín, hablamos un dialecto, chino mandarín, sí. Sí, nos contabas hace rato que hablas bastantes idiomas, ¿no? Más tu dialecto, ¿cuáles son? Mi dialecto se llama Chaoshanhua, dialecto chino mandarín, inglés, español, tailandés y estoy estudiando un poco de náhuatl y también ruso. Entonces, como hablando bien, solo cinco y otros dos ando estudiando todavía. Wow, súper porque, imagínense, estás estudiando entre ruso y náhuatl, ¿no? Ahorita nos cuentas sobre las diferencias. Bueno, también por qué te has metido ahorita, cómo es que lo estás aplicando. Pero bueno, antes entonces, cuando estabas en China, en Guangdong, ¿qué fue lo primero que llegó a tu mente para decir, bueno, México, vámonos para allá? En lugar de que fuera a España, por ejemplo, para aprender español y cómo se dio esta oportunidad de venir a México. Pues por muchas razones y yo creo que, bueno, la principal razón era porque yo quería estudiar español y, segundo, pues yo ya tenía varios conocidos de México y, pues, es que no sé cómo decirlo. Es que como siento que vibra o como es como personalidad de los mexicanos. Es muy diferente, es que gente de otros países he conocido. Por ejemplo, también conozco gente de Ucrania, de Rusia, por ejemplo, ¿no? Pero su personalidad es muy diferente que los latinos, ¿no? Y, pues, siento que me gusta mucho la forma de ser de los latinos. Y luego, pues, tengo contactos, tengo conocidos que es de México y, pues, me ayudó a investigar un poquito. Y dice, como, ah, sí, si tú quieres... ¿Conocidos en México en China? En China, sí. Ok, ok. Sí, y me dijo que, ah, pues, es buena opción si vas a estudiar español en México. Y yo digo, ah, pues, investigo. Y, pues, sí, revisé y vine a México como en 2016. Y en ese viaje solo vine aquí como un mes para ver cómo es el país, cómo es la escuela, etc. Y de ahí decidí como quedarme. ¿A qué escuela te metiste? A la UNAM. A la UNAM. Sí. Ok. ¿Y te has quedado ahí desde entonces? Pues, no tanto. Bueno, o sea, al inicio solo estudiaba en el centro de enseñanza para extranjeros, pero allí es como, es una escuela como, es parte de la UNAM, pero, como digo, o sea, es diferente, ¿no? Porque, pues, para la UNAM todos los demás necesitan hacer el examen de ingreso o tal vez porque estudiaban en prepa UNAM y pueden entrar, ¿no? ¿A la universidad? Ajá, sí, pero en el centro solo es para extranjeros, o sea, con quien tú pagas, si entras. Este es el CEPE que comentábamos, que está aquí cerquita de Polanco. Ajá, sí, aquí hay un sucursal, el otro está en CEU, pero, pues, o sea, al inicio yo solo estudiaba en el CEPE, el español, nada más yo solo estudiaba español. ¿Cuánto tiempo estudiaste puro español? O sea, primero yo estudiaba en CEU, CEPE de CEU, y después, como ellos modificaron un poco del precio y subió mucho, entonces, ahí decidí como correrme para Polanco, en otro sucursal, estudié nada más un semestre acá, bueno, semestre, refiriendo al semestre de CEPE, solo de seis semanas, en realidad. Ajá, entonces, estudié acá y después de esto fui a estudiar en casa de un profesor y, pues, en total, más o menos tardé como ocho meses de tiempo para estudiar español. ¿Español todo el día? Nada más español, sí. Y después de esto empecé a tomar clase particular de historia de México, luego historia universal, luego biología, porque esos son mis puntos débiles, porque yo no entendía nada, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en biología, eucarionte. Ya, ya, ya. Cosas que no sabemos hablando de idioma. Sí, muy difíciles, así es. Entonces, estudié, o sea, después de medio saber. Alguien te va a decir, ¿cómo? ¿No sabes qué es un eucarionte? Pero es que después tomé un curso también especial para entrar a la UNAM y ahí entré. O sea, en total hice como tres veces el examen de la UNAM. La primera vez yo no sabía nada de español, saqué 60 puntos, 120. Ajá. Y la segunda vez, pues, estudié en un, tomé un curso que no me funcionó mucho, pero saqué como 72 puntos en el segundo examen. Y al último examen tomé otro curso y me funcionó súper bien. Y saqué como 91 puntos de 120. Y así quedé con, en la carrera de lingüística aplicada y allí estudié cuatro años. Y ahora ya estoy como en mi proceso de titulación. Ok, perfecto. Entonces eres, ya te vas a ser rededor de la UNAM, en la carrera de lingüística. ¿Qué opinan tus papás? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Los papás qué opinan? ¿Qué dicen de que, pues, estás hasta chinaseando? Bueno, o sea, los papás, bueno, cuando yo escogí mi carrera, ni siquiera fecundé a mis papás, porque, pues, en su punto de vista siempre es como, ah, tienes que estudiar algo como contaduría, tienes que estudiar como financiero, no sé. O sea, cosas que para ellos que sí va a funcionar. Pero en mi caso, pues, me gustan mucho los idiomas. Entonces, yo digo, hay que estudiar algo que realmente me gusta, porque si no, después tal vez ni termino, ¿no? Claro. Entonces, estudié, escogí algo que sí me gusta y sí me gustó mucho. O sea, mi carrera me sirvió mucho porque, pues, está, o sea, es lingüística aplicada, pero está más como enfocado en la parte de enseñanza. ¿Enseñanza? De inglés. Ok, entonces, al final, en las opciones de carrera que tú tienes por parte de la UNAM, ¿cuáles podrían ser los posibles trabajos a encontrar en tu carrera? Bueno, en mi carrera, o sea, para ensi... ¿Como enseñanza de idiomas? Sí, o sea, ser profesor es una opción, pero no es la única opción, porque también tenemos otras áreas de la lingüística, como, por ejemplo, lingüística computacional, lingüística forense, lingüística clínica, hay varias como áreas diferentes, y también nosotros tenemos como tres áreas de profundización. Hay una área que se llama diseño de materiales, pues, nos enseña cómo diseñar bien, como los materiales de enseñanza de idiomas, también evaluación, porque, pues, no sé cómo piensan ustedes los que han tomado algún examen de idiomas, no sé cómo sienten, pero, o sea, hay muchos exámenes que están mal diseñados, que no están, en realidad, como, pues, evaluando lo que sí necesitan evaluar. Entonces, esta área de profundización es para esto, para aprender a evaluar bien, ¿no? Pero yo no escogí esta área, sino escogí la última área, que se llama Docentes en Ambiente Virtual. Entonces, en mi caso, es como, o sea, estoy, bueno, o sea, mi carrera está enfocada en inglés, pero, pues, yo no enseño inglés, enseño chino mandarín para, como, los hispanohablantes, y por eso yo tengo mi canal de YouTube enseñando chino desde cero en español. Ajá, sí, y también tengo grupos, tengo mis estudiantes. Está súper bien, porque como que va de la mano, ¿no? Lo que estás haciendo en las redes sociales y, pues, con tu carrera. Entonces, es como que todo se va acoplando bastante bien. Oye, qué padre, la verdad, felicidades, hablas súper bien español. Gracias, gracias. Y con siete años estando acá, me imagino que la gramática y todo eso ha de haber sido un dolor de cabeza, ¿o no? Bueno, o sea, sí, es muy difícil el español, pero lo más difícil para mí, yo le llamo como el español premium, ¿por qué? Porque no vienen los libros como jergas, ¿sí? Como hay muchos dichos, muchas palabras que nunca nos enseñaron en las clases. Eso me cuesta mucho trabajo. Muchos refrancitos mexicanos del gato. Sí, como algunos dichos, como, por ejemplo, ya chupó faro, cosas así, ¿no? O sea, estos son como dichos. Y tú, a ver, del verbo chupar. Chupar, ¿qué quieres decir? O sea, todas las palabras conozco, pero juntos ya no sé qué dicen. Ajá, eso es el español premium, que no vienen los libros. Pero eso, eso, pues, o sea, necesito más tiempo como... O sea, si tú le dices a un chino, oye, ya chupó faros, ¿cómo lo dices en chino? No sé. Sí, la verdad, tenemos muchos slanks que eso es lo bonito de la lengua, ¿no? A veces como los modismos, ese tipo de cosas. Oye, ¿cuándo llegaste entonces a México, ya tenías como que cierta idea de lo que representa México, a nivel económico, cultural? Nada. O llegaste de total a ceros, ¿sí? ¿Cuál fue tu gran, este, como sorpresa? ¿Buena o mala, que te acuerdes? Sorpresa. Déjeme pensar. O sea, bueno, normalmente, como imagen de México en otros países, pues, por las películas gringas, siempre pintan que México es un país muy peligroso y así, ¿no? Pero, en mi caso, cuando yo, como en 2016, es que ni siquiera conozco muy bien esta parte del mundo, ¿sí? O sea, solo en ese, entonces yo estaba en la prepa, nada más, ¿no? Y yo no conocía nada de México. Así, y pues, llegando, no sé, o sea, hubo muchos choques culturales la primera vez que yo vine a México. Ahora ya no recuerdo mucho los detalles. Pero, por ejemplo, existen muchas, como, señas de México que no existen en China, ¿no? Por ejemplo, esto. Ah, sí. Esto, esto. Una y otra. Sí, o hay señas que no entiendo. Sí, de hecho, me pasa que yo a veces como que asumo que ya todo el mundo sabe qué es esto y se quedan así como que... O también, por ejemplo, me sorprendía mucho cuando las personas se saludan, como con besitos. No, yo digo, oye, ¿son parejas? Ah, no, 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 no son parejas. Y no sé por qué se besan, ¿no? Sí, a veces salimos muy bozosos. Al inicio, para mí era como de... Sí, sí, sí. O sea, ¿se pesaron? Y luego se besaron. Y es como de... ¿Qué es esto? ¿No? Porque para nosotros esto es algo muy íntimo, ¿no? Sí, sí, sí. Es como más bien entre parejas, nada más. Eso sí, me imagino, totalmente de inicio. Como que mucho contacto y muchas... Sí. Espérame tantito. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba en China, ni siquiera abrazo a mis papás. Ya. O sea, creo que desde la primaria, bye. Desde ahí ya no he como tocado, como... He tenido contacto físico. Ya. No. Sí, pues son diferentes costuras. ¿Y cómo lo recibiste? ¿Te medio fue gustando o te fue como que de todas maneras no... o como que ya lo viste normal o cómo lo percibiste en ese entonces y ahorita? Uy, es difícil contestar esto, pero yo digo, o sea, es que... Es que, no sé, siento que un abrazo a veces es muy fuerte. O sea, tal vez aquí solo lo vemos como... Ah, solo es como una forma de saludar, nada más. Pero es que a veces como cuando alguien está muy triste o algo así, un abrazo sin palabras en realidad es un gran ayuda, ¿no? Ya. Y esta cosa es algo que no existía en mi vida en China. O sea, nunca jamás, ni siquiera mis papás me daban un abrazo como de... Como consuelo, con... Consuelo. No, no hay nada de eso. Sí, y entonces para mí, yo siento que, no sé, o sea, esto te... Como tener contacto físico y también, por ejemplo, como entre parejas o entre las personas que se quieren, dicen mucho como de... Ay, yo te amo, etcétera, ¿no? Eso también, yo siento que es muy importante porque pues en China no decimos nada de eso, ni siquiera entre los papás jamás, jamás. O sea, yo no diría eso a mi mamá. Ella me quedaría viendo como de... ¿Qué te pasa? Todo está bien, ¿qué? Sí, pero yo siento que eso es importante porque... O sea, lo dices y pues como día y día, poco a poco, la gente siempre siente que es como necesitado y querido por los demás, ¿no? Entonces, como hablado o como contacto físico, ambos son importantes. Súper bien, porque sí, como bien dices, siempre que vas a un lugar como que aprendes ciertos manerismos, que ya los haces tuyos. Y cuando regresas a tu país de origen y expresas esas cosas que has aprendido y ahorita más como de afección, tal vez las otras personas se quedan así como que... Ay, Din, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? Pero tal vez pueden ser bienvenidas, ¿no? Por ejemplo, como las últimas veces que yo regresé a China, cuando yo veo a mis papás que fueron al aeropuerto por mí, por ejemplo, en caso de mi papá, yo le abracé y se quedan con... ¿Qué está pasando? Oye, tranquilo, mucho tiempo es y vete. Ya, ya, ya. Y así, ¿no? Pero se queda como congelado. Sí, sí, es como congelado. ¿Estás bien? Ya, ya, ya. Una nueva cosa que aprendí de México. Sí, pero por ejemplo, decimos que tenemos cinco etapas cuando tenemos contacto a una nueva cultura. La primera etapa es la etapa de honeymoon. Entonces, es como cuando tú ves todo bonito. O sea, no importa feo, bonito, todo es bonito para ti. Pero esta etapa es corta. O sea, una vez que encuentras a alguien que no te gusta, termina esta etapa. Empieza la segunda etapa donde tú empiezas a ver las diferencias. Ajá, tú ves que empiezas a comparar. Ah, pero bueno, ok, aquí se hace eso, pero en mi cultura no hacemos esto. Empiezas a ver todas las diferencias y cuando llegó a cierto momento empieza la tercera etapa, es cuando tú odias a estas diferencias. Empiezas a decir, ay, es que no, de mi cultura es mejor. Esta cosa no, no funciona. Ajá. Muchas personas se quedan en esta etapa y ya no salen. En el odio y tal vez se van de ahí. Ajá. Especialmente las personas que es como de edad más grande, ¿no? Como es muy difícil como adaptarse. Hay muchas personas que solo se quedan en esta etapa y ya no avanzan. Pero como si avanza un poco más, pero esta etapa es como la etapa más larga de toda su experiencia. Cuando termina esto, empieza a entender estas diferencias y la última etapa es participar en estas diferencias. Ajá. Entonces es como, hay cinco procesos. Ay, súper bien. Cuando encontramos a una nueva... Pues dijiste muy bien, es como que el enamoramiento, honeymoon, después es notar las diferencias, después... Odiar las diferencias. Entender. Después entender y participar. Y al final ser parte de él. Ajá. Ah, muy bien. Sí, digo, eso es como que buena inmersión para cualquier cultura, ¿no? De cualquier persona, ya sea de China, México o al revés. Oye, muy bien. Y después, por ejemplo, ya estás aquí en México. Has estado aquí en esta zona de... Bueno, en la UNAM, ¿no? En los últimos años. ¿Cómo es tu entorno? ¿Participas con otras personas también de tu nacionalidad? ¿Hacen cosas juntos o no? ¿Ya tienes amigos mexicanos? ¿Con quién te llevas más? ¿Participas? ¿Cómo ves la vida social? Bueno, yo... Bueno, nosotros en la UNAM tenemos como un sitio para estudiantes internacionales. Entonces, allí encontré una casa y es una casa de una señora que tiene como ocho habitaciones diferentes y ahí vivíamos como estudiantes de la UNAM de diferente nacionalidad. Había mexicanos, yo soy el único chino, también había una coreana, había peruanos, colombianos, son muchos... Éramos muchos, ocho personas allí. Y pues nosotros hacíamos convivio cada semana, o sea, por ejemplo, todos los miércoles una persona va a cocinar su comida de su país para todos los demás y pues hacemos dinámica y luego limpiamos todo juntos. ¿Te tocó cocinar comida china? Sí, sí, me tocó varias veces. Pues, lo poquito que sé cocinar, por ejemplo, arroz frito, he hecho... arroz frito también y luego arroz frito también. Y el arroz ya un poquito frito, ¿verdad? Arroz frito, pero puede ser con diferentes verduras. se ve que eres un buen chaf. Un chafsazo. Pero es que como... No, pero ya me estaba diciendo hace rato que sí cocina bastantes platillos, por eso de... Un poquito, un poquito. Bueno, más que yo y mis pechugas, y creo que sí. Sí, sí, poquito, porque a veces es difícil como encontrar el sabor de mi propia ciudad. Entonces, pues, ni modo me toca cocinar por mi cuenta, ¿no? Pero a veces es difícil encontrarlo sin grilling desde mi ciudad. Ajá, un poco ya como en China que hay estos grupos de WeChat, ¿no? En los que hay grupos de WeChat para todo. Entonces, aquí también. Ahí también. Está padre, ¿no? Como que te integras mucho más rápido la cultura. Aprendes más slangs, más como ese tipo de manerismo. Pero, más bien refiero a que, por ejemplo, hay viendas, hay viendas de, tiene su grupo de WeChat, y nos dice que, ah, yo vendo tal cosa y nos ordena. Ah, como tienditas así de, para el negocio, pues, no tanto para lo social. No, no, no social no, y, bueno, ok, o sea, aquí, aquí en México, bueno, antes no había tantas personas, pero después de COVID, de repente, hay muchas personas de China que vienen desde China o de Europa o de otras partes de Latinoamérica. Y, en este caso, pues, chino de mi ciudad, de Shantou, bueno, en esta zona se llama Chaoshan, somos cuatro ciudades, las personas que vienen de esta zona de China que está aquí en México son aproximadamente 70 personas nada más. Ok. muy poquitos, muy poquitos, y por eso, pero justo de Shantou, de Shantou, de nuestra ciudad, de las cuatro ciudades de ahí, hablamos el mismo dialecto, tenemos el mismo costumbre, así, por eso, nos unimos juntos, y, pues, nosotros hicimos una asociación civil, nosotros, de esta ciudad, nada más. Órale. Sí, porque, por ejemplo, ¿y qué hacen dentro de esa asociación? Bueno, nosotros hacemos varias actividades, pero principalmente, bueno, antes de COVID, hacíamos más cosas, pero durante la época de COVID, pues, no nos reuníamos para nada, pero ahora ya estamos como retomando todo, y, pues, el objetivo principal es como estrechar a las personas que son de nuestra ciudad, y que están aquí, entonces, a veces hacemos como, algunos como reuniones, había una vez que nosotros donamos como cosas para un, ¿cómo se llama? Un centro de acopio. Un centro de niños, se llama, no recuerdo el nombre exacto, pero era para unos niños que son como incurables, como tiene como alguna enfermedad, que no se puede curar. ¿No hay ya crónicas de algo? le hacemos donación también, etcétera, pero estos son como contactos de China que yo tengo, pero casi los demás amigos míos, todos son de México, de otros países. ¿Casi son de México? Sí, de China, poquito. De China, poquito, Porque, para también conocer más cosas aquí de Cali. porque si yo digo, estando en México, es para conocer otras personas, ¿no? No, con Chinas, pues, si yo puedo estar en China. ¿Hoy ha sido al barrio chino, México? Porque hay uno. No es barrio chino, ahí es el barrio chino falso. Por eso te preguntaba del máster de barrio. ¿Así? ¿Medio falso? O sea, es muy turístico, es muy estereotípico. Digo, por ejemplo, es un lugar como para visitar nada más, pero no hay chinos. No realmente. ¿Ah, no? O sea, tal vez hay, pero no es el barrio chino real. Ok. No. Porque, por ejemplo, he visto que hay gente que vende galletas de suerte en la calle. ¿Has visto esto en China? Galletas de suerte. No, nunca. Pero siempre está como bien, dices, así en las caricaturas, y que hables tú esto de la suerte, pero nunca he visto. O, por ejemplo, muchas personas usan esta gorra que está así. ¿Como en Vietnam? Ajá, ajá. Como el triangulito de paja. Sí, sí, sí. Yo no entiendo. O sea, ya, ya, ya. Esos son como estereotipos de China, pero, no sé, o sea, es como un punto como turístico, nada más, pero no es un barrio chino real. Oye, Din, a ver, cuéntanos, y aparte, bueno, pues ya llevas aquí bastante tiempo, ¿cuál es tu plan? O sea, ahorita que vas a terminar, te vas a graduar de la UNAM, este, ¿te piensas quedar aquí mucho más tiempo? ¿Cuál es el plan ahorita que sigue? Pues yo no me veo vivir en China. ¿No en China no? No. Ni en tu misma Shantou, Shantou. Yo voy a extrañar la comida, nada más, pero es que allá, pues para mí yo siento que yo ya estoy mucho más acostumbrado de la vida de aquí, de la forma de vivir y de la forma de ser de la gente. Porque, porque esta vez que yo regresé a China, o sea, el año pasado que regresé a China, hubo muchos choques culturales para mí. O sea, hay cosas, con tus amigos, con tu familia, con mi familia, o sea, ¿cómo qué cosas? Formas de pensar, de las personas, a veces, me hace sentir que es imposible convivir con ellos. Y también, no sé, hay otra cosa, que, a ver, es que en China, todo se basa en relaciones entre personas, como por ejemplo, cuan si, a mí no me gusta, no me gusta manejar esto, o sea, yo, no sé, por eso, yo siento que esto es como tal, es algo malo de mí, si yo quiero vivir en China, porque a mí no me importa, no me interesa tener el guanxi, como que las relaciones sociales. pero es muy importante tener eso en China, y eso es, por ejemplo, es un punto que yo veo, y yo digo, como que no me convence. Ya. Sí, bueno, me imagino, ¿y cuánto tiempo estuviste ahorita en China? Tres meses. Tres meses. Y en estos meses, como que encontraste varias cosas que dijiste, ay, muchas, muchas, muchas cosas. Ok. Bueno, principalmente esa del guanxi, ¿había otra fuerte, o ya más o menos, como que todo deriva de ahí? También forma de pensar de la gente, a veces, es un poco, ¿cómo puedo decir? No aceptan diversidades, por ejemplo, yo digo, o sea, para muchas personas piensan, tú naces, estudias, entras a buena universidad, te casas, tienes hijos, tienes casas y coches, envejeces, tienes nietos y mueres. Sí. La vida tiene que ser así, no puedes hacer otra alternativa, o sea, si haces algo diferente, toda la gente empieza a decir, ay, mira, esa persona, ay, ya tiene muchos años, y todavía no se casa, o sea, a mí no me importa nada de lo que me dicen los demás, pero a mi familia sí. Sí. Y si yo estoy lejos de ellos, ellos pueden decir lo que quieran, ¿no? Pues ni siquiera, no, no, pero eso es algo que yo veo, y yo digo como, o sea, la sociedad no acepta, anda, o sea, quiere que toda la gente haga lo mismo, y si tú no lo haces, te cancela. exacto, como que no cumples con esos check marks del éxito, digamos, ¿no? De una vida normal, como, sí, la verdad eso está interesante, pero esos cinco puntos que dabas de inmersión en la cultura, yo creo que como bien decís, muchos se quedan en el tercero, y de ahí, y hoy ya se van y se salen, ahorita durante la pandemia, este, pues muchos llegaron como que a ver esas diferencias, y en el sí se fueron, este, muchísimos, ¿no? Eso me tocó ver a mí ahí también en Shanghai. Oye, pero, este, bueno, te quiero preguntar también, o sea, entonces, piensas tal vez quedarte en México por algún tiempo más, ¿sería la ciudad de México, o has visitado otras ciudades de México? Pues, me gustaría conocer más México, porque nunca he tenido tiempo, porque, pues, por la escuela, por el trabajo, y así, siempre ando por la ciudad de México, he conocido, por ejemplo, a Puebla, a León, a Pista Chorula, sí, sí, entre Cidad Mides también, es muy bonito, me gusta verlo, como ambiente, como, no sé, es que también otra cosa que me gusta mucho de México, es que, aquí hay arte, aquí hay humanidad, ¿sabes? No sé, no sé, o sea, no quiero decir cosas equivocadas, pero lo que yo voy, es que, por ejemplo, en China, la gente no acepta arte, no acepta la música, por ejemplo, si alguien dice, yo voy a estudiar arte, los demás van a decir, ay, no ganas dinero con arte, ¿para qué estudias eso? O, por ejemplo, si a alguien le gusta algún instrumento, todos llegan y dicen, ay, eso no sirve para ganar dinero, no hay que hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, en México es diferente, o sea, por ejemplo, en Cuebla, yo veo que hay un ambiente muy bueno para personas que les gusta el arte, ¿no? Y también otra cosa, otra cosa, esa es la cosa que yo digo que es muy, muy, muy importante. Siento que las personas de China, bueno, no todas, ¿no? Pero yo pienso que esta vez que yo veo, la gente no sabe cómo ser feliz, y no saben cómo disfrutar la vida, porque la mayoría de las personas trabajan, 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 ganan dinero, ganan dinero, ganan dinero, y luego, y luego, cuando un día que no tienen trabajo, se sienten culpables, no saben qué hacer, por ejemplo, esta vez que yo fui a viajar con mi mamá, pues, o sea, fuimos tres días, pero solo hice plan de dos días, o sea, íbamos a subir a un barco, íbamos a conocer el centro, y el último día yo le dije a mi mamá, mira, no tenemos que hacer nada, podemos como pasear un poquito, si de repente es como nos pasa, algo bonito, pues quedamos a ver, etcétera, y mi mamá dice, mejor no, vámonos a casa, porque no tenemos planes aquí, y yo le dije, pero estamos en una ciudad bonita, para relajarnos, ¿no? y dicen, prefiero regresar, no, no quiero, no quiero hacer nada, y eso es como un choque para mí, porque, porque es que, eso, de que saber, cómo disfrutar la vida, es importante, como que tomársela más, a la ligera a veces, ¿no? Sí, 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 no sé si se expresa, no, 100%, 100%, o sea, tienes un punto, muy fuerte, porque es verdad, o sea, mucha gente a veces, en diferentes culturas, pues se enfocan todo la vida, todo el tiempo, a trabajar, 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 y al final del tiempo, pues tal vez ya no vas a regresar, esa salud, que tal vez te haría falta, para visitar otras ciudades, otras cosas, ¿no? Entonces, sí, sí, perfecto, eso, eso yo creo que es, eso, es un punto fuerte, que aquí, seguramente en México, tal vez, has visto que la gente, como que se deja más llevar, tal vez, por disfrutar, a veces más el momento, ¿no? Por lo menos en comparación, un poco con China. Y yo siempre digo una cosa, o sea, no es que uno es mejor que el otro, si no son diferentes, o sea, a mí no me gusta, que uno llega y dice, ah, tal lugar es el mejor mundo, ese mejor país, no es así, o sea, solo son diferentes, entonces, yo tampoco puedo decir, de que, ah, solo trabajando, sin disfrutar la vida, eso es malo, no, pero es algo que yo no haría, en mi vida, así, o sea, yo prefiero, como, no sé, como, como, como que, mientras gano, también, sé para qué sirve, ¿no? Ok. O sea, no solo es como acumular mucho, mucho dinero, para heredar a mis viejos, y luego, ¿qué? Sí, sí, ¿qué hacen con ellos? No, o sea, ya estás pensando hasta en el futuro de los hijos, y tal. Sí. Ahorita, bueno, además de ser profesor de chino, también yo hago contenidos en línea, y entonces, aquí ponemos las, gracias, entonces, en este caso, como que no es muy importante la ubicación donde estoy, o sea, yo puedo hacer, donde sea, por eso me gustaría, como, pues, viajar en diferentes parques de México, porque yo no puedo decir, o sea, yo solo he vivido, vivir, vivir en Ciudad de México, otros lugares he visitado, nada más, nada más, pero yo necesito conocer, para decir que sí, me gustaría quedarme ahí, o y todo. Sí, sí, para comprar también. Oye, y ya que hablas español, ¿no se te antoja, o tienes intención, o curiosidad, de ir, por ejemplo, a otros países del Centro y Sudamérica? ¿O cuál es tu percepción de esos países? O sea, sí me gustaría conocer también, ¿no? Porque, pues, es gran ventaja del español, para poder, como conocer toda Latinoamérica, eso sí me gustaría, pero, no sé, hasta cuándo. Ya no sé si quedarme a vivir. Bueno, todavía te falta un gran camino para, puedes hacer un poquito, un poquito en cada lugar, y ya después, como que te quedas. Sí, sí, sí. Oye, muy bien. Y, una de las cosas, ya casi para ir terminando con las preguntas de la vida en México, para ti, ¿qué son algunas de las costumbres? Que ya tocaste el tema, pero una de las cosas que te gusta mucho de México, además de lo que ya mencionaste, o tal vez alguna de las cosas que tal vez no te acoplas, ¿no? Que dices, ay, estaría perfecto, pero si quitaran esa cosita social o cultural, tal vez, este, tal vez podría ser un poco mejor. ¿Has encontrado alguna que te gusta mucho o algo que tal vez no, no te terminas de acoplar? Es que, no estoy muy seguro, pero por ejemplo, yo siento que tal vez, no sé si está bien decir esto, pero la velocidad, la velocidad, yo digo que es la velocidad mexicana, ¿a qué refiero? Es que, tú sabes a qué refiero, en China la velocidad es como loca, o sea, pides algo, ¡pum! Llega, ¿no? Necesitas algo, ¡pum! Ya está, entonces, por ejemplo, he tenido como, bueno, porque hago trabajo de interpretación también, A personas que vienen desde China, acá, a hacer negocio, en algunas expos, etcétera, entonces, es que, pues, están muy acostumbrados de la velocidad china, y entonces, llegando a México, no pueden entender, ¿no? Por ejemplo, como no pueden entender las sobremesas, ajá, es como perder el tiempo, tal vez, pero en China, en China es como, estamos comiendo, ¿tú ya terminaste? Ya, ya vamos, ya todo se va, Así de rápido, me falta una cucharada, espérame, sí, 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 pero, ajá, yo digo, como esto es algo que yo ya estoy acostumbrado, y también como, como digo, o sea, tener una corazón como más, tranquilo, porque en China es como, todo rápido, todo rápido, y si tú haces algo lento, tú sientes culpable de, de tapar a alguien, ¿no? Sí, 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 por eso, velocidad de China es como, un poco, demasiado rápido, para mí. sí, características de diferentes lugares, ¿no? Sí. Muy bien, entonces, pues, sientes que vas a estar explorando, digamos, otros lugares de México, y eventualmente, o sea, en unos tal vez 10 años, sientes que te gustaría en China, o todavía no, tal vez en otros lugares, o tal vez ya no. Yo iría a China de vacaciones, yo haría videos, quizás en el futuro haría algunos tools, para llevar a personas a China, ¿no? Desde aquí, irse ahí en puro tour, si te vuelves a estar interesado. Tal vez, tal vez, todo eso es posible, pero no me veo viviendo en China, o sea, vacaciones, bien, trabajo, bien, pero vivir ahí, no creo. Oye, pues, te veo perfecto como que haces ahí el fit, de la cultura mexicana, con la cultura china, entonces, serías como que un muy buen guía, llevártelo desde aquí para allá, de allá para acá, y explicarles bien, sobre todo que ya conoces la ciudad, o sea, ya llevas aquí varios años, hablas español perfecto, y pues, nada más. Y pues, como mi motivo inicial de hacer las redes es pues para que la gente de México, de toda Latinoamérica, tengan un fuente para conocer China, ¿no? Porque muchas personas pues quieren conocer más de China, pero no saben por dónde, por eso, esa es mi... Existo yo. Aquí estoy, ¿no? En mi canal de YouTube hice varios videos, bueno, el año pasado fui a viajar a China por, con mis dos amigos de la universidad, viajamos como en dos meses, como 14 ciudades, y hicimos... Dos meses 14 ciudades. Hicimos videos en cada ciudad, y no sé, por si quieren conocer cómo es China, pueden ver estos videos, claro, les pongo aquí la dirección, gracias, gracias, para que vayan ahí a visitar los lugares de China. Los blogs, y también como... ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Es YouTube? YouTube, Instagram, Instagram, principalmente estos tiktok también ando. ¿Y cómo te llamas? Un chino en México. Ajá, en Instagram es un chino en México, y en YouTube es Vlogs con Ding. ¿Vlogs con Ding? Sí. ¿Eso es en... ¿Y TikTok? Ah, en TikTok no quiero. Pero estos dos principales... eso está en obras de trabajo. Sí, y también, pues, enseño chino para las personas que están interesadas. Tengo otro canal, donde enseño chino desde cero, por si quieren estudiar, ahí está la información. Perfecto, muy bien, pues ya lo escucharon. Si se quiere meter a cualquier cosa que tenga que ver con China, México, español, y aparte también está estudiando náhuatl. Oye, antes de que nos vayamos, cuéntanos, me estaba contando Dina hace rato, de las palabras, que se metió náhuatl, porque hay a veces palabras aquí en México, que él preguntaba qué significaban y no sabían, ¿no? Entonces dijo, a ver, bueno, yo quiero saber. Entonces, a ver, ¿qué significa? ¿Qué me decías? Tlalpan, o Tlalpan, o Catepec. Sí, muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, viene de Ejecatepec, Ejecate es viento, y Tlalpan es montaña, o cierro, entonces, cerro, cierro, de vientos, es Ejecatepec, o por ejemplo, ¿dónde más? Por ejemplo, Cuautitlán, Cuautitlán, Cuautitlán viene de árbol, Tlal, no, Tlal viene de un lugar donde abunda, entonces es donde abundan los árboles, es Cuautitlán, Naucalpan, es como el lugar donde hay cuatro casas, Tlalepantla, Tlalepantla es como en el medio de, ¿no? Entonces, Tlalepantla es en el medio de la tierra, o Tlalpan es en la tierra, Tlali de tierra. Wow, qué interesante. ¿Vas a seguir con el náhuac? Me gustaría... ¿O solo era como para entender las palabras? No, no, a mí me gustaría como seguir estudiando más, para poder tener como una conversación más profunda, ¿no? Porque ya llevo tiempo estudiando en realidad, pero siento que mi nivel todavía no es suficiente, pero voy a seguir echándole calma. Sí, el último semestre, yo estaba estudiando en la UNAM también, con un profesor que enseña náhuatl de milpa alta, variante de milpa alta. De milpa alta. Sí. Ok. ¿Qué nos decías que, me decías hace rato que era Popocatépetl, Iztacíhuatl? Popocatépetl significa echar humos, y tepetl, montaña, ¿no? Que echa humos. O por ejemplo, Iztacíhuatl, Iztac es color blanco, Sihuatl es mujer, Iztacíhuatl es mujer blanca. Ok. Perfecto. Oye, pues un erudito en los idiomas, la verdad, mucho éxito, te deseo, te deseamos, toda la comunidad mexicana, se ve que vas por muy buen camino, sobre todo con estos idiomas, estás también con ruso, aparte de todo lo que ya sabes, estás con tailandés, también lo hablas fluido, tailandés también. Entonces, pues sí, un erudito en las lenguas. Cualquier cosa, pongas en contacto aquí, dejo la información, y pues felicidades, muy bien, por aquí seguimos en contacto, cuando vayas a China, a China, a Shanghai, creo que en enero, a febrero, a ver si andamos por allá. Ok. Y bueno, pues nada, un gusto. En época de año nuevo, nosotros en nuestra ciudad, hacemos un tipo de, como, ceremonia muy diferente, que otras partes de China. Nosotros sacamos, los santos de los templos, y vamos a recorrer, por todo el pueblo, algo así. Allí en tu provincia, en Shento. Ajá, en mi ciudad, nada más. Entonces, sí, sí, sí nos, como coincide el tiempo, después vamos a mi ciudad, también, a conocer, a sacar a los muertitos. No, no, no muertitos, o sea, santo, o sea, las estatuas. Ah, ya, ya, ya. Los templos, ok. Es que recuerdo que eso hacían en otros, este, como homenajes a la muerte, en días de celebración, por ejemplo, en Indonesia, estaba esa Truján, Bali, hay varios lugares que sacaban a las personas, como, y la daban así como que, a visitar el pueblito donde ella era, ¿no? O sea, como embalsamados. Nosotros solo es estatua. Ok, Perfecto. Hay muchas cosas que hacer en Año Nuevo, entonces, a ver si nos toca para visitar juntos mi ciudad. Bueno, pues, si tiene más preguntas acerca de eso, de otras cosas, por aquí, háganos saber. Y, bueno, pues, nada, nos vemos, que estén muy bien. Saludos, y hasta la próxima. Bye, bye. Chau.